Con la producción de Alejandro Viroche, viajamos a la provincia de Córdoba con toda la música de DJ Matías Barrera, quien les habla, Gerardo Monserrat. Aquí les presentamos... Me está padre en la lata, Cheo. Me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, que por tu vida no sé. Yo te creía todo lo que me hablabas, que soy un hombre de tu vida y me amas. Hoy en día actúas diferente, no sé lo que tienes en la mente. Últimamente estás saliendo demasiado, con tus amigas y todos te caen mal. Por eso te arrevesé la cartera, un nombre, tu nombre, tus letras. Y empecé a temer... Yo no pensé que me lo ríes de dar... Para aquellos que decidieron alejarse de ese amor y olvidar... Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras. Hoy me alejaré de tu lado... ¡Levanten la mano los que quieren alejarse de ese amor! Hoy pasaste por mi lado, sin mirarme, sin tocarme en otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un loco enamorado. Quien pudiera estar contigo y ser el otro... Yo sabría retenerte un poco a poco... Para el popular capitilo presente esta noche en la grabación... Que te quiera como nadie... Bienvenido Guido... Para los amigos del Pasillo FC presentes esta noche... ¡Arriba! ¡Arriba! La tarde de febrero... Te conocí en el pueblo... Y en tu mirada tan tierna me dijiste... Amarte es lo que quiero... Fruta que es nueva se tumba... Fruta que es nueva se tumba... Lo baila el press y el negro barrera... Jamás dará buen tiempo... Con toda la barra se nace... Ay no se debe tumbar... Si no me ha llevado el tiempo... Porque eres demasiado niña... Bebé... Para empezar a amar... Eres como una fruta nueva... Pero... Que no se debe tumbar... Porque eres demasiado niña... Bebé... Para empezar a amar... Apenas tienes tres años... Los amigos de Conectados... Y no sabes empezar... No... No, no... No, no... Se murieron mis esperanzas... Por ti... Se apagaron mis emociones... Dice Barrera que hay espacio... En su cama de dos plazas y media... Hay flores en mi camino... Hay lugar para dos... Mi alegría... Se fue contigo... Desde entonces no sé... ¿A dónde están los que tienen espacio en su cama? Sin ti... ¡Arriba! Me queda grande la cama... Hay un espacio vacío... Me sobra una almohada... Sin ti... Me queda grande la cama... Hay un espacio vacío... Me sobra una almohada... Sin ti... Sin ti... Y esto es precisamente para ti mi amor... Porque te tengo presente... Tú lo sabes... ¿A dónde están aquellos que aman de verdad? Los que dicen... No es la moda la que enamoran... Sino el corazón... Dice Cheo que hay algunas que se enamoran de la billetera... ¡Dale flaco! ¡Decilo ahora! Conozco varias... ¡Decíselo Cheo! Anda, explícale a tus padres... Para que el noviazgo tenga solución... Para los amigos de Black Team de Barrio del Parque... Para el profe Luis Carrizo... ¡Vamos Luis! Háblale de mi persona... Dile que yo tengo buena educación... Porque ellos me encuentran raro... Al mirar la forma de mi pantalón... Dile que te amo... Como nadie te amará... Como si te amara... Ya con nosotros... La barra de las divorciadas... Así te amo yo... ¿Todo bien chicas? Y yo te amo, como nadie te amará Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Y cariño mami Recuerda que una vez te regalé el alma y una canción yo te escribí Que cantaré para que no te vayas Yo sé que tú no vendrás, que no estarás conmigo Y ahora pregunto dónde irás, si alguna vez me extrañarás cariño Si no te vas las palabras de mi alma, aunque salgan del alma Mantendrán sentimiento, sentiré que las frisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Aunque estés lejos de la hora de tu alma Saludos para Daniel, para Débora, para Paco y para Matías Juan Serrat de Barrio del Puerto Mi canción solo suena hacerte canciones En el demócito de Castillo Esta grabación ya se escucha en Black Jean de Barrio del Puerto Para que no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que lograste tus sueños Cantaré las canciones que el alma me impidan Para hacer esa brisa que roce tu cuerpo Cuando estés lejos voy a recordarte Pues quiero estar contigo todo y para la vida Y en mi pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verán el silencio que habrá en tu partida El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Quinta grabación ya suena en todos los baldearios de Tucumán ¡Arriba! Perdóname Perdóname Si provoqué que llorarás Es justo que te mostrará Que es imposible volver Tú, con cara de inocente Que te la daste decente Tú me engañaste con él Tú, que decías que me amabas Que hasta por Dios lo jurabas Tú me engañaste con él Pero no es tiempo para ver Dicen que DVD tiene loco a un chico que está esta noche en Barrel Del ayer Podemos dar nombres La venda me la quité ¡Arriba! Tu cosa ya la quité Para Luis Segura de Barrio Aeropuerto Tu amor ya lo quité Para Luis Van Aduñez presente esta noche Tu amor ya lo quité Y los amigos de Conor Guasi Ya escuchan la grabación en vivo de Barrel Comaré para sacarte de mi mente Comaré para sacarte de mi Comaré para olvidarte Sabes bien Te quiero con toda mi alma Si de tan solo pensar que no estás Yo me siento morir Ay, dime Cómo tengo que hacer Para poder convencerme Que tú ya no estás aquí conmigo Y de tan solo pensar que no estás Y de tan solo pensar que te he sido Se me destroza el corazón Este es el volumen número 2 Y los cuatro vientos gritos Parte 2 Con DJ Matías Barrera ¡Arriba! Bienvenida a Carmen de Barra, Plaza Beta Saludos para Meli que es un granos ¡Hola Meli! Y así como siempre Que nada quita mi ilusión por tenerte Tan solo una vez más Tan solo una vez más ¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejarás? Por una vez quisiera creer Que de verdad tú me quieres Que no existe el final Que tus labios no mienten Solo Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios ¡No! Que te alejas al más de mí ¡Para el chivo, el besuqueiro! Por una vez quisiera creer Que todo aquí se detiene Que no existe alguien más Que me miras y no mientes Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejas al más de mí Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes ¿A dónde están los que le van a cantar así Y a su ex? ¡Decílo! A la que no puedas Besarla en la boca Y al mirarla a los ojos Sospeche que hay otro Que le arranca tu vida Lo que ella no puede Él te arranca la sangre Es lo que no se atreve A la que no puedas Tapar la botella De tu vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del duele Ya se escucha esta grabación Viene el móvil De Santiago Colina Ojalá que no puedas hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer Que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga tu suelo Que te sangre en las manos Acalicia su piel O acalicia su amor Ahora quiero que levanten la mano Los que tienen un amigo Que quiere volver con su ex ¿A dónde están los que quieren Recuperar a ese amor? ¡Vamos, DJ! ¡Decílo! Bienvenida a Agos Agos Soria Ya está con nosotros Y dicen que está soltera No me abandones así Hablando solo de mí Ven y devuelve a mí Lourdes Levespa Dayana Riva de Neira Presentes esta noche Una vez más Vamos Catín Para el popular Catín Infaltable en cada fiesta de barrio Recuperemos lo que se ha perdido Vuelve Vuelve Dime que sí Vuelve, traidora No quiero llorar Regresa a mí No vuelve a olvidar ¡Decílo, tío! Dame el amor que se fue Ay, dame la dicha también Quiero que vengas a mí Para los amigos de Barrio Cuarto Walter Vezcano Elio Santinelli Franco Bonano Rabón Sotelo Para Gonzalo Fernández Mi vida se apaga sin ti A mi lado ¿Tú dices? Vuelve, traidora Vamos, Walter Quieresme otra vez Borré el dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí No quiero llorar Dicen que está enamorado Regresando a mí Para Diego Ortiz Presente esta noche Vamos, Diego Se baila con todo A verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo Y de nuevo en ese cuarto Se desnuda muy fiel a fiel Se desgarra y se entrega A las ganas y al placer Aman y olían al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Cantamos al coro ¿Cómo dice? Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Saludos para el taxista del amor Para matarnos en un cuarto Chicas, ya está Cristian El taxista del amor esta noche Me dice suave al oído Por viajes programados Por viajes de placer Ya está el domingo Ya está el popular Cristian El taxista del amor Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida No puedo Para Paula Rosales La noche del seis Y no ¿Qué mando esto? Bienvenida Flor Salazar Para el popular Bandera Vamos Álvaro Sé que en tu cuerpo Encontré la mujer Para Álvaro Y la gente de barrio Lo muerto Que hoy nos visita Y no quiero hablar grande de mí Te recuerdo besándome Abrazándome Haciéndote el amor No me digas que te cuesta olvidar Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte amor Sin ti mi camino Es un laberinto de dolor Me cuesta olvidarte No quiero olvidarte amor Acostarme con otra No tiene sentido Es un desperdicio de amor Para aquellos que quisieron olvidar Con otro amor Pero no pudieron Dime corazón ¿Qué hacer? Dime corazón Para Juanchila Y los amigos de Barla Plaza Presente esta noche Ángel Castillo Y la gente del ejército Ya suena la ficha de Barrel En todo Córdoba Dime corazón ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Bienvenida Liliana Ragnarga Lorena Goria Nancy Luna Allá están Los amigos de Posse Bienvenidos Vamos Turco Si hay una soledad Si hay una soledad Que quiere acorralarme Es un dolor inmenso Que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho Y no puedo sacar Ay dime corazón Que puede rescatarme Si la esperanza sea irrecuperable Si la esperanza sea irrecuperable En la casa de Pepe Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo amar Solo he de preguntar Dime corazón ¿Qué hacer? Vamos DJ Se acabó Hasta aquí llegamos Nuestro amor llegó a su fin Desde hoy ¿A dónde están los que han cortado esa relación? Se acabó Y como duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Tan sincero y bonito Jamás pensé Que el día se terminara Nuestro amor Se acabó Para siempre Porque tú Así lo deseabas Y ahora dice el coro Y como llora mi alma Y como llora mi alma Y como llora mi alma Para los compañeros de prensa de Bamba del Río Salí Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Oh, 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 oh Déjame acercarme más y no te arrepentirás El fuego te va a encender, nos hundiremos sin el placer Y en un suspiro de amor volaremos sobre el mar Déjate amar, déjate querer Mate el miedo que hay en tu piel Quiero sentir tu cuerpo hasta el amanecer Déjate querer Que el amor es natural No temas a vivir, no temas a sentir Déjate querer Déjate querer Quiero hacerte mi mujer Quiero saber que sientes si te beso Quiero saber que sientes si te abrazo Te haré feliz si te dejas Ya está Héctor Reynoso con nosotros, Víctor Vega Y para Germán Leiva, dueño del Dari Delivery Así se baila el talán C Vamos, Dicey Yo tenía mi vida llena Y vacío Y vacío Y vacío Y vacío Y vacío Los cuartitos en recuerdo Los que a vos te gusta bailar Los que nunca se olvidan Los que suenan cada noche Quien va a servir Ahora ¿Cuánto esperaré? Necesito que me des una respuesta Dale barrera Dime ya que sí No lo dudes Llámame que es una pena Dale barrera Soy tu prisionero Sabes que te quiero Y que aprovechas No, no, no Dicey Matías Barrera Deja ya de estar rodando vueltas Y ya sé que te interesa Dale barrera Vamos, plato Si eso no está bien Pues ya sabe quién espera Esa espera Arriba Ven que no es algo de esa Te oye un doble Y tú te niegas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Destiempo nena Oh, 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 oh Que es una pena Así se baila Desde Tucumán Para todo el país Destiempo nena Esta es La grabación volumen número 2 DJ Matías Barrera Ahora te dice que... Ella, ella, ella Ella, ella te ama Ella, no le causes la pena No la dejes sin tu amor No le vientas Ella te ama Ella, tuya se siente Ella, piensa tan solo en ella Que te quiere ir de verdad Y ahora, a coro No, no, no No, no la dejes, no No hay otra como esa No, no la dejes, no Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas Porque después llorarás Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas No llorarás como yo Vamos a levantar las manos bien arriba A donde están los solteros Que hacen palmas esta noche Las palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Vamos DJ Largarlo cuando quieras Ha llegado la grabación volumen número 2 DJ Matías Barrera Septiembre ha llegado otra vez Y yo no se que inventare Vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno Preguntando como y por que Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreir Sentirme recuerda el amor Que yo a tu lado viví Mi última vida Bienvenido Guido Aragón Y no puedo ya resistir Ya está Erika Robles Un saludo para las Robles Paso y Erika presentes esta noche Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu miel ¡Suscríbete a empeñame! ¡Suscríbete a empeñame! ¡Suscríbete a empeñame! Como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte Tu corazón por conquistar mi día a día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvides los enfados, como rompes las promesas Como guías nuestros pasos todavía Enséñame Enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha cómica Hablando de ahogar las penas Hay varios que están ahogando las penas esta noche Tengo mucho que aprender de ti, amor 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 Como olvides los enfados, como rompes las promesas Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Ya suena en todos lados ¡Sí! ¡Arriba! ¡Dile que! Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe hacer el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, aunque te pida perdón Dile que yo, se amarte mejor Dile que no, que no, que no, que no Ve, díselo Díselo ahora Porque eso va el mayor Vé, díselo Bienvenida a la noche Vé, díselo Mi amor Díselo ahora Aunque eso iba un mayor Los del recuerdo, los que a vos te gustan escuchar Habitación Habitación 9-11 No tema ustedes ya al llamar Solo un silencio responde Y es que estamos amados En la piel se está dando pena Y es que duelsen las tanto amor en tus venas Para Gastón presente también Tú me quemas Gastón Aguirre y la banda de la Mario Bravo Cuando me abrazas y me mimas tú me quemas Y en agua, adiós, mares, calmarás, no verás Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Mía Yo te siento solo mía Mía Si te beso siempre mía 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 Cuando te amo toda mía 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 Soy feliz de hacerte mía Me gusta Me gusta Me gusta tenerte Amor Mi amor entregarte Sentirte a mi lado, saber que me quieres Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Beber Beber de tu boca Bueno Mi virgen hechizo Beber de tu boca Vamos Matías ¡Hey! 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 ¡Se baila guardeto! La parte 2 del volumen número 2 DJ Matías Barrera Cuando era chico Cuando era chico Cuando era chico Me contaron una historia Que era linda Que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste Que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Era aburrida Era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó cuarteto Bailó cuarteto Que no bailaba, no reía ¿Por qué? Porque era triste Y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste Y aburrida Pero nadie sabe Y luego Resultó que Era cuartete Pero nadie sabe Señoras y señores Hasta aquí llegamos Esto fue La grabación en vivo Volumen número 2 Parte 2 Con toda la música del DJ Matías Barrera Con la producción de Alejandro Viroche Y quien les habla Gerardo Monserrat Será Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima